Dile al que vive contigo que se ha precavido Que no te descuide tanto Que cierre bien la capilla porque hay muchos fieles Que quieren rezarle al santo Dile que entienda que tú eres manjar para reyes Que incitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos que quieren comerte Y yo soy un lobo de esos El que tenga tienda que la atienda buen amigo O se le va el cliente a otro changarro bien surtido No abras la canasta aunque la carne esté reseca Que en el arca abierta hasta el ser más justo peca Si compartiera tu cama chiquita del alma Aquella tu privacidad De tanto andar por tu cuerpo tocando la gloria Te juro que no dormía Dile que entienda que tú eres manjar para reyes Que incitas a los excesos Dile que tú eres manjar para reyes Dile que hay lobos hambrientos que quieren comerte Y yo soy un lobo de esos El que tenga tienda que la atienda buen amigo O se le va el cliente a otro changarro bien surtido No abras la canasta aunque la carne esté reseca Que en el arca abierta hasta el ser más justo peca Que celoso salió tu galán Ese hombre que vive contigo Te prohíbe que me hables de tú Mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decías Palabritas de amor al oído Sin embargo lo creo entender Lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró Que ayer fuimos dos más que amigos Y que el día que primero a la gloria Tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Celos tantos, inseguridad Mal de amores que lo desconciertan La mujer cuando engaña al marido Tú hace tonto detrás de la puerta Y si no le demuestra confianza Él tendrá que vivir muy alerta Lo celoso lo entiendo muy bien Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante